Es un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello. Es de 2023 el estudio y revela que 28% de las mujeres que usan anticonceptivos en Venezuela han optado por la esterilización, lo que convierte este método en el más usado por las venezolanas. Luego también explican acá, en el caso de declaraciones que dio la coordinadora del proyecto, Anitza Freites, que las mujeres recurren a esta vía en edades muy tempranas y luego de haber concebido dos o tres hijos o por sugerencias de trabajadores sanitarios. Explicó que el uso de anticonceptivos es menor entre las jóvenes de 15 a 24 años, justamente durante el tramo de sus vidas en el que se acumula la mayor tasa de fecundidad de 45%, especialmente entre las mujeres más pobres. 22% de las mujeres usan píldoras anticonceptivas para evitar embarazos, mientras que 6% de los hombres se practican vasectomías, un método que ha ido ganando terreno en el último trienio. Interesante también este dato. Y ahí me detengo porque tengo a Belmar Franceschi, directora ejecutiva justamente de PlanFam, para hablar de ese estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo está? Feliz tarde. Hola, buenas tardes. Gracias Gladys por la invitación. Muchísimas gracias a toda tu audiencia también. A usted gracias. Y justamente dentro del trabajo que hace PlanFam, ¿cómo toman este resultado de esa consulta de la Universidad Católica? ¿Qué les indica a ustedes? Sí, estamos súper muy interesantes. Inclusive nosotros queremos hacer un trabajo con ellos. Me imagino que la encuesta en COVID, la que estás viendo, o no sé si es un trabajo particular de la UCAP, que quisiéramos trabajar un poco más con el tema de salud y salud reproductiva. O sea, sería espectacular que para este 2024 se pueda hacer eso. A fondo, pues, sí. Muchas de las mujeres optan el hecho de esterilización quirúrgica voluntaria, como la llamamos nosotros en PlanFam, porque también en PlanFam la realizamos. Porque, de alguna manera, para ella, económicamente, es muchísimo más factible. Porque sabemos que el acceso a métodos anticonceptivos no es tan fácil en este país. Ahorita se pueden conseguir un poco más de métodos anticonceptivos, pero si hablamos de los años anteriores, dos, tres años atrás, pues, bueno, no habían. Eso estaba inexistente. No era un problema para la salud en general, ¿no? O para los tomadores de decisiones, el que las mujeres tuvieran acceso a métodos anticonceptivos para poder prevenir un embarazo no deseado o espaciar los embarazos. ¿Y qué pasa entonces? Las mujeres se ven en la, quizás, como una oportunidad, para llamarlo de alguna manera, de, bueno, de esterilizarse si tienen y si corren con la suerte, además, Gladys, de poder encontrar un servicio que sea gratuito o que sea accesible para ella poder optar por esta anticoncepción, ¿no? Pero también, desde que tengo uso de razón, también, señora Belmar, esto ha sido una práctica en la sociedad venezolana, sobre todo después de, bueno, que ya la planificación familiar, tienen el segundo hijo, tercer hijo o más, y justamente la mujer, conjuntamente con su pareja, deciden, hasta terminando, por ejemplo, de dar a luz de que ya de una vez la esterilicen, ¿no? Eso desde siempre. Sí, eso ha sido desde hace muchos años, pero lo único, o lo que lo diferencia en la actualidad para muchas mujeres, lamentablemente no para el 100% de las mujeres, como debería ser, es que las mujeres decidan hacerse la esterilización quirúrgica, o sea, que sea por propia decisión y no por una necesidad económica, o por una presión social, o porque a veces pasaba en alguna época en que los médicos decidían, ah, no, ya tú tienes tres hijos, este, y ya hay que esterilizarte, o porque tienes tres cesáreas, que así siempre pasaba así, o porque, bueno, tienes cinco hijos y para ellos, o para algún grupo de proveedores de salud, ¿verdad? Vamos a hablar en general, entonces decidían, ah, no, esta es una mujer que no tiene recursos, vamos a esterilizarla. No era con consentimiento, no con consentimiento informado, como debe ser. Ya eso ha cambiado muchísimo, hace muchísimos años, bueno, esperemos que eso siga evolucionando, y que las personas decidan, de alguna manera, ya no tener hijos y hacerse la esterilización, y no sea porque otros lo decidan por ella, esa es la finalidad, ¿no? Esto es una alternativa más, es un método más que existe, y que, bueno, que es bueno que lo conozcan, pero que no es el único. Entonces, eso también es importante. Y de igual manera lo de la vasectomía, que me encanta que esa cifra, que parece poquita, el 6%, ya ha ido aumentando, ya nosotros tenemos muchísimas personas que van a esterilizarse, más hombres, inclusive, en los últimos meses, que las mismas mujeres. Porque es muy fácil, Gladys, se hace, se puede hacer en consultorio, no requiere de exámenes especiales, no requiere de una anestesia especial, no requiere ni siquiera de una edad especial, por supuesto, una persona mayor de edad y que tenga... Preferiblemente, al menos de que sea un joven que sencillamente no tenga planificado tener hijos, que también es valio. Y se está viendo mucho eso, no sé qué puede aportar en ese sentido, porque veo que más bien estas generaciones como... La Millennial postergó, igual que la X, mucho por el tema del trabajo, las mujeres, el tema de la reproducción. Pero en el caso de la Centennial, a veces ya no lo están ni considerando, sino que incluso te dicen abiertamente, no, la verdad es que no, no tengo dentro de los planes. Hay países que ya están hasta pagando para la reproducción, para que las parejas tengan hijos porque se les está envejeciendo, y bueno, también están perdiendo esa oportunidad, por supuesto, de contar con mano de obra, con esa fuerza que saca adelante un país que es justamente la población joven, adulto joven. Sí, a nosotros nos ha pasado también. Nosotros nos hemos quedado un poco asombrados, asombrados, sí, de que muchos jóvenes están acudiendo a nuestras consultas para realizarse la vasectomía, pero también muy alegres, porque qué bueno que los varones también tomen las riendas, sus riendas de su propio cuerpo, y decidan ellos también, de alguna manera, pues bueno, si no quieren tener vacío, pues hacerse la vasectomía. Nosotros tenemos inclusive jornadas de salud gratuitas para la vasectomía en Caracas, y de verdad que son muchos jóvenes, y te estoy hablando de jóvenes que muchas veces creemos que son o muchachos muy pobrecitos, ¿sabes? Tenemos como una creencia, porque eso se veía mucho en las mujeres, yo te digo que a veces las esterilizaban sin su consentimiento, porque bueno, simplemente porque eran más pobres, porque tenían muchos hijos, entonces uno cree que eso todavía perdura, y no, en los jóvenes no, mira, podemos ver gente de todas las edades, ¿no? Por supuesto, como lo recalco, mayores de edad, todos, por supuesto, pero gente joven, de 25 años, de 24, de 30, de 32, de 40, hombres de 50 años, roqueros, mayores de señores, obreros, ¿sabes? Empresarios, y eso es muy interesante, porque ellos están tomando su control sobre su sexualidad, y tomando también el control sobre su reproducción. Claro, ahora donde queda también lo otro, que le acabo de asomar, y ya para ir cerrando, que también es importante, porque la realidad de los países, bueno, hay una sobrepoblación, eso también lo sabemos, que hay que controlar, en el caso de los embarazos adolescentes, que sabemos, conocemos ya cuál es la realidad para alguien que, lamentablemente, asume responsabilidad de padres de muy temprano, cuando no corresponde, pero también está esa otra realidad, de países más bien que están alarmados, porque se están envejeciendo, y obvio, son las generaciones futuras que sacan o siguen sacando adelante un país, una nación, entonces se requiere también la reproducción, ¿cómo lograr el equilibrio? Bueno, es buscar el equilibrio, exactamente, ¿cómo buscarlo? A veces no sabemos, pero bueno, la ciencia va avanzando, la tecnología va avanzando, y los pueblos también van avanzando, nosotros, lamentablemente, hemos perdido un poco todo ese bono demográfico por el tema de la migración, no tanto por el tema de la reproducción, fíjate, porque nosotros todavía ocupamos uno de los primeros lugares, o los tres primeros lugares, en embarazos adolescentes, ¿ok? No hay cifras oficiales, no te puedo decir las cifras oficiales, porque no las tenemos, desde el Estado, quien es que debería demandar estas cifras oficiales, pero sí te decimos que en general, según el UNSPA y el sistema de las Naciones Unidas, pues te dicen que Venezuela todavía está repuntando en el tema de embarazo en adolescente, pero sí el tema demográfico, el bono demográfico que es para el tema de la reproducción, de trabajar por este país tan hermoso y de poder salir adelante, pues se nos está yendo, no por el tema reproductivo, sino más bien por el tema de migración, pero sí hay otros países, que es triste, pero sí hay otros países que están en esa situación, aunque no quieren tener hijos, hay personas que inclusive les pagan o también les pagan o están incentivando a otras personas que vienen de otros países para que puedan tener hijos. Sí, conscientes del impacto que también tiene eso, lo contraproducente que puede ser, pero al final todo se puede resumir en planificación, eso es lo que debería tener todos los países. Todos los países y todos los jóvenes, sobre todo aquí en Venezuela, en Latinoamérica en general, educación integral en sexualidad, que muchas veces nos han cercenado y nos han confundido con el tema de género y de todo este tema que se ha disvirtuado, que se ha disvirtuado, pero no, educación integral en sexualidad para tener chicas y chicos bien formados y educados a nivel sexual y reproductivo, por supuesto, y planificación familiar, es lo que nos todas necesitan. Y con pensamiento crítico, exactamente. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Belmar Franceschi es directora ejecutiva de PlanFan, revisando lo que es esta parte de ENCOVID, de la encuesta que hace la universidad que se ha vuelto una referencia anual y es particularmente el dato que revela la esterilización como el método anticonceptivo más usado en el caso de Venezuela. Cerramos esta primera hora nacional, queda una segunda parte, igual invitando para que sigan.